Arranca una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino. Esto es 22 Yardas Rugby, 10 años. Información, debate, entrevistas. Pioneros en contar ese rugby que pocos ven. Con ustedes la figura más querida del ambiente del rugby. Patry Millán, la dama del rugby. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, heladas noches. Heladas noches, pero para estar conectados escuchando la radio, dejemos la tele un ratito de lado. Vamos a conectarnos con las informaciones, noticias, con la actualidad del rugby que a nosotros nos convoca todos los martes a las 22 horas por aquí, por la RZ. Pero quiero darte la bienvenida porque ya pasaron 5 minutos de las 10 de la noche y estamos listos y preparados para contarte sobre este programa que destaca la fuerza de los clubes modestos. Operador, subime la música. Operador, subime la música. Vení, vení. Este programa lo transmitimos por la RZ.com.ar. Tenemos un canal de YouTube, la RZ Radio. También un WhatsApp, 11-226-27728. Ahí nos podés mandar mensajitos de WhatsApp o nos escribís como Brian, que lo está haciendo a través del Instagram de 22 Yardas Rugby. Y, por supuesto, si andás manejándote por la ciudad de la furia porque vas a trabajar o venís del trabajo, baja la app. Como todas las radios, tenemos nuestra app, la RZ. Bueno, aquí en la RZ, esta es una mega radio. Orgullosos de estar aquí porque es una radio que está declarada de interés cultural y social. Además, recibió los premios Ether 2008 y 2014 y son ganadores y ternados en los Martín Fierro Digital, que no es un dato menor. Así que, bueno, ahora sí, dicho todo esto, te cuento que a mi derecha lo tengo a él. Él es arquitecto, es docente, es entrenador, fundador del club, manager, jugador. Es todo, te lo resumo, diciéndote que es Fabián Gijena. ¡Sí! ¡Hola, hola! Hola, Patria, hola, Carlos. Hola a toda la gente que está atorando la pantalla del micrófono. Otro martes, las 22 horas, que nos encuentra acá todos juntitos para hablar del rugby, este deporte que día a día genera muchas novedades. Y si no están acá, ¿dónde van a estar? Bien, y ahora sí, te cuento que a mi izquierda lo voy a presentar así. Es una personita que conocí una vez en Vélez. A partir de ahí empezamos a conectarnos en energía, que es lo más importante. Hoy nos encontramos los dos en un solo lugar con un mismo norte, con un mismo objetivo. Y eso es un montón, encontrar así gente en la vida, en la que puedas confiar y en la que puedas llevar adelante un proyecto que ahora podemos decir que es un proyecto común. ¿De quién te estoy hablando? De una de las personas que se chupa todos los fríos haciendo los exteriores. Y eso es hoy lo que quiero resaltar. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Gabriel Sarki. ¡Aplausos para vos! ¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo están? Ahí giro un poquitito. Sí, para que te conozcan. Yo soy el coordinador de Trípode. Giro un poquitito para que me vean. Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? Bueno, otro martes, siempre digo lo mismo, otro martes acá. Y ojalá que sigan siendo por muchísimos martes más. Esto de sentarnos acá y hablar de este deporte que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Sí señor. Todavía no te arrepentiste de haberme conocido aquella vez en Vélez, ¿no? No, nunca jamás. Nunca jamás. Es una gran persona, Patry, ahí también los conocí a los dos, a Patry y a Fabián, en esos pupitres en Vélez, en esos partidos de jaguares, esa temporada 2017, y bueno, y de ahí arrancó la amistad y bueno, acá estoy, colaborando un poquitito. Muy bien, muy bien. Vamos a devolver la imagen a quien corresponde. Bueno, a todos, la imagen es de todos porque acá es un grupo muy unido. Quiero contarles cómo se va a venir el tiempo esta semana porque ya comenzamos. Vamos, prepárate a desandar a 22 yardas rugby. Mañana miércoles, mañana miércoles es 29, día de ñoquis. ¡Apa! Exactamente. Gracias por hacerme acordar. Así que bueno, vas a despertarte con un tiempo nublado, fresco, atemplado, poco cambio de la temperatura, mínima de 6 grados. Si tenés que salir a trabajar, tirate todo y en el transcurso del día va a llegar una máxima de 17 grados. El día jueves vas a tener una mínima de 9 grados, una máxima de 16 y el tiempo va a estar igual, fresco, poco cambio de la temperatura, nublado. Para el día viernes ya empezamos a calentar los motores, la gente que practica deportes, especialmente el rugby, va a subir la mínima a 12 grados, una máxima de 17. El tiempo va a estar igual, nublado, templado, con poco cambio de la temperatura. ¿Y sábado, Patry? Muy bien. Sábado, que es lo que le interesa a la gente de rugby ya, que se vienen muchos partidazos, tenemos el Urba Top 12, el sábado va a tener una mínima de 12 grados, una máxima de 16, ahí baja la máxima. Y el día domingo, despejado. ¡Epa, el sol! Exacto, eso va a entibiar un poco. Igual baja la mínima, 7 grados, así va a amanecer. Y también baja la máxima, che, 12 grados. Así que bueno, esperando que la gente del rugby pueda sortear los embates del clima, que es un mayo atípico, les cuento, no fue siempre así, esto tiene un porqué, estamos haciendo desastres, ecológicamente hablando, ya lo saben, mucho menos árboles, necesitamos más o menos 20 árboles para cubrir la capacidad de oxígeno de una sola persona. Y vos viste que meta edificio y sacamos los árboles. Así que bueno, tengan cuidado con eso y vayan plantando. Árboles, verde, vida. Así que bueno, chicos, tengo para contarles ahora que tengo que agradecer la presencia de mi operador, Javi, que hoy se me vino, no sé, tiene como un maquillaje, no sé, lo veo muy churro, es un almita que anda por ahí destellando arte, me parece, reflejando arte por todas partes. Así que ahí está, él nos ayuda con la musicalización del programa y allá lo tenemos a él. Miren esa cara, ese gesto. Es Melena, me da Melena. Es Melena, le decimos nada más ni nada menos que Carlos Prinks, un amigo personal, dueño de Tunnel 57, un fanático y loco de la comunicación. Así que bueno, ahí está como coordinador de aire, yo lo llevo para todas partes, como si fuese, no sé. Es parte más de tu ajuara. Un brazo. Así que ahora sí, con esta presentación de estos locos que estamos reunidos aquí martes 22 horas en la RZ, damos comienzo con 22 a desandar la info. Vamos a ir al top 9, ¿sí? Vamos. En donde elegimos las mejores noticias. Vamos a hablar del URBA top 12, SIC continúa puntero e invicto, ¿sí? Así que también vamos a hablar un poquito del Super Rugby Américas. En tercer lugar, el desarrollo de Entre Ríos, dos partidos que se animaron este domingo, ¿eh? En cuarto lugar, rugby tucumano. Miren que Natación y Gimnasia es el campeón. Campeón, sí. En quinto lugar, vamos a hablar un poco del rugby de Córdoba. Allí pasó el top 10 A. También tenemos la telefónica con el presidente de Hurones Rugby Club allí en Catamarca. Una cobertura exclusiva por Gabriel Sarkis, que se comió todo el frío. Sí, señora. También de URBA tenemos cursos que les vamos a ir contando. Y, chicos, el Tour Internacional entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Parece que se vienen, sí, vuelven estos Tour Internacionales. Ya vamos a empezar a hablar de qué se trata. Así que, bueno, todo esto vamos a tratar de meter en una hora de programa. Vamos a hacer magia, ¿no es cierto? Como siempre. Muy bien, ahora sí nos vamos a Nacional. Vamos. Ya venga, que empezamos a hablar del rugby nacional. En principio del torneo de la URBA, los torneos de la URBA que se juegan este fin de semana varios partidos. Te cuento que arranco por el top 12. El torneo que concentra, como digo siempre, a los mejores 12 equipos de Buenos Aires. Y la verdad que está dando sorpresa semana a semana este torneo. Los resultados. Alumni le ganó de local 42 a 16. Bajó a un VEI que venía con un buen performance. Pero, bueno, no. El sábado pasado se fue con la derrota. Fue más contundente Alumni y de local, sumando 42 puntos en su haber. Otro partido que me llamó la atención el resultado fue el de Belgrano Athletic con Newman. Belgrano Athletic de visitante. Le ganó a Newman, le ganó a Newman 56 a 26. Mucha cantidad de tries, mucha diferencia en el score. Por lo que viene el compacto, Belgrano Athletic impuso su juego. Y, bueno, bien por Belgrano Athletic. Y, bueno, Newman que no termina de levantar cabeza. Otro de los partidos es jugar algo importante que le costó a Indú ganar de visitante en Atlético Rosario. Le ganó 31 a 27. Champagnat recibió a San Luis. San Luis se alzó con el triunfo solamente por un punto. 20 a 19. El partido que definió la punta de la tabla. Porque el sí, como dijo Patrick, como dijimos recién en las noticias. El sí que sigue puntero. Está puntero. Ahora le ganó a regatas de Bellavista 19 a 10. Aún ganando un partido complicado, ¿no? El score lo indica. Así habla por sí solo. Y donde no se sacaron ventaja. Cuba y Kassi que empataron en 11 puntos. Cuba no levanta cabeza. Y, bueno, le está costando un poco el campeonato. Pero, bueno, el campeonato recién empieza. Van 8 fechas nomás. Así que hay que esperar. Por el torneo de primera A. Lindo torneo este, Gaby. Se dieron los siguientes resultados. La fecha número 9 es la que se jugó. Olivos y San Martín no se sacaron ventaja. Pero sí hicieron muchos puntos. 30 a 30 empataron. Por su lado, Matreros le ganó de local a Herlin. 28 a 15. Grupa Haití perdió de local con San Cirano. 34 a 28. Puerredón perdió de local con la Depo. La Depo francesa que viene con un buen torneo. El torneo está siendo protagonista en la tabla de posiciones. Le ganó 44 a 33. Y de ambos lados hubo muchos traes. San Albano, de local, perdió con Lomas. 35 a 21. Los Tilos le ganó a San Patricio. 50 a 17. Y el partido entre La Plata y Pucará fue postergado. Por el torneo de primera B. Los resultados de la fecha número 9 fueron los siguientes. Liceo Militar, de local, perdió con Manuel Belgrano. 36 a 15. Don Bosco, de local, le ganó a Delta. 30 a 25. Centro Naval perdió con San Fernando. 33 a 19. Donde no se sacaron ventaja, Patricio Moreno. Porque empataron Moreno y San Andrés. 25 a 25. El CUC jugó con Jeva. Jeva se alzó con un triunfo importantísimo de visitante. 48 a 15. Con muchos traes en su haber. Italiano perdió con uno de La Plata. 17 a 11. Banco Nación le ganó a San Carlos. Los dos que han descendido el año pasado. Banco Nación se hizo fuerte de local. Le ganó 61 a 31. Por el torneo de Primera División C. La fecha número 9. Sabés que estos fueron los resultados. En Luján. Luján recibió el retiro. Le ganó 27 a 22. Lanús le ganó a Mercedes. 33 a 29. Daombe de Bajo Flores le ganó a Areco. 41 a 24. El Club Argentino de Rugby le ganó a Vicentino. 62 a 19. Monte Grande le ganó a Del Sur. 53 a 14. Centro Naval le ganó a Citas. Le costó por un punto nada más. Le ganó a Citas. 23 a 22. Y Ciudad de Buenos Aires. De local le ganó a Casa de Pado. 39 a 28 por el torneo de Primera. De Segunda, perdón. Lasalle, la fecha número 9. Lasalle le ganó 24 a 19 a Tiro Federal. Los Molinos le ganó a Albatro. 55 a 19. Old Jorjan le ganó a Chascomus. 38 a 36. Arsenal Zárate le ganó a Jai. 23 a 19. Virreyes perdió con San Brenda. 30 a 25. San Miguel que volvió a la senda del triunfo. Contundente le ganó a San Marco. 51. A 19. Y Varela Juniors le ganó a Atlético de Proceso. 31 a 26. Por el torneo de Segunda, de Tercera División. La fecha número 7 también se jugó. Banco Hipotecario perdió con Campana. 31 a 11. Vicente López, los muchachos de Vilos. Le ganaron a Atlético de San Andrés. 62 a 26. Me preocupa Atlético de San Andrés que no puede ganar. Los tuvimos a Vilo. A los chicos de Vilos. Ambos, los varones y las chicas estuvieron con vos. Sí, sí, sí. Los Cedros le ganó a Alma Fuerte. 48 a 11. Los Pinos perdió con Las Cañas. 43 a 18. Importante torneo de Las Cañas. Viene puntero ganando todos los partidos. Tiro federal de Varadero perdió con Tigre. 57 a 12. Y Porteño en San Vicente. Le ganó 29 a 28. A Vero Mama por el torneo de Desarrollo. El torneo que se jugó la fecha número 7. Sí. Arrojó los siguientes resultados. Berizzo. Berizzo le ganó a Floresta. 39 a 10. Obras sanitarias. Le ganó a Ezeiza. 17 a 14. Vera Zategui perdió el local con PAC. Con Porteño de Rodríguez. 24 a 17. Hebraica. De local le ganó a Defensores de Glew. 36 a 5. Y San José de Visitante le ganó a Marcos Paz. 23 a 14. Doy vuelta de página porque tenemos que hablar un poquito de los Pumitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se viene el Mundial de la categoría M20 que se empieza a jugar en poquito. El 29 de junio. ¿Sí? ¿Dónde se va a jugar? En Sudáfrica. Los Pumitas se integrarán en el grupo C. ¿Sabés con quién, Gaby? ¿Con quién? Con Inglaterra. Van a jugar el partido inaugural. Después van a jugar con los Springboks y con Fiji. Esos son los tres partidos. Con el dictadito el grupo. Sí. Los tres partidos para los chicos argentinos. Además, que es campeón. Francia es el campeón. El último campeón de la categoría. Va a jugar el grupo A con Nueva Zelanda y Gales. Mientras que el otro grupo va a estar compuesto por Australia, Georgia, Italia e Irlanda. Y damos vuelta a la página porque hay novedades. Si hablamos de los Pumitas, también hablamos de los Pumas. Todos sabemos que en julio y agosto va a haber partido de los Pumas acá en Buenos Aires. Por ende, la urba ya informó que hay cambios de fechas y horarios para los partidos de la urba, ¿no? Sí. El producto del partido que se va a jugar el 13 de julio en el Estadio Vélez, esa fecha que se va a jugar en la urba se pasa al domingo 14. Y el partido que van a jugar los Pumas en La Plata, en la cancha de estudiantes, el 31 de agosto, en función de ese partido, se adelantan los horarios. Por ende, la grilla queda de la siguiente manera. Pre-intermedias a las 10.45 o 9.15, depende de cada club. La intermedia a 12.30 y la superior a las 14. Después iremos a ver los Pumas. Así que, bueno, estas fueron las novedades del Rugby Nacional. ¿En dónde, Patri? En 22 de Ayer, la Rugby. Patri Millán. Está en la rz.com.ar del Grupo Sónica. Muy bien, y ahora sí vamos a empezar a saludar, robando este tiempito, a todos nuestros amigos, colegas, que nos repiten en sus emisoras, respectivamente. Bueno, comienzo ya entonces saludando a FM Oasis 92.7, que desde Tunuyán, Mendoza, cada martes nos retransmiten en vivo y en duplex. Desde Buenos Aires saludamos afectuosamente a Chiche Mansud, propietario de FM Oasis 92.7. Bien, ahora saludemos a Multimedios Sin Límites. ¿Sabés dónde están ellos? En Alta Gracia, en Córdoba. Allí nos retransmiten en vivo y en duplex. Por ende, a Rodolfo Torrila y Silvia Esther Iglesias, gente apasionada por la radio, les mandamos un abrazo grande. De Córdoba, saltamos, cruzamos el charco y nos vamos a Uruguay. Un especial agradecimiento a nuestra primera repetidora, FM Renacer, en Uruguay, que desde la Capuera, Maldonado, los viernes a las 22 horas, nos permiten llevar más lejos el mensaje. A ustedes, Nicolás Fernández y Elena Correa, gracias totales por hacer que suene 22 charlas rugby en esa geografía, logrando que clubes en desarrollo, equipos en formación y veteranos encuentren su lugar. Excelente, excelente, y sabés que falta agradecer a Túnel 57, que los domingos a las 14 horas, los repito, o sea que este programa el domingo que viene, después de la pasta del domingo, lo podés escuchar. ¡Qué lindo! 22 charlas rugby, logrando de esta forma ser la compañía perfecta de los míticos asados familiares, las pastas que caracterizan a los domingos. Acordate, www.tunnel57.com.ar, la radio de Carlos Prince. Oye, la guionista estaba inspirada, ¿no? Nunca estuvo hasta sin aire, me deja ver. Así parece. Bueno, ahora sí, prepárense. Quiero que se junten alrededor de la mesa con pizza empanada, puede ser una chacarera, lo que vos quieras, ¿sí? Porque se viene la entrevista telefónica. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, prepárense porque tengo yo para contarles que hoy te vas a enterar de el presente, los proyectos, el futuro, de cómo trabajan en Catamarca, más precisamente en un club que yo sigo siempre que tengo la mirada puesta ahí, Urones Rugby Club. Allí, en Catamarca, hay un puñado de almas que respiran y viven por el rugby. Trabajan en el presente por un futuro mejor. Hoy, en esta noche tan especial, Claudio Bogoyar es el presidente de este club y lo recibimos con aplausos, gritos y ovación. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenido, bravo. Hola, hola, hola. Bienvenido, querido presidente. ¿Cómo le va? Muy buena noche, ¿cómo están ustedes? Un placer de estar en el programa de ustedes. ¡Qué lindo, Claudio! Bueno, primero, ya te voy agradeciendo por todo lo que estás haciendo allí en esa geografía tan nuestra, tan de todos, por el rugby, ¿no? Sí, sí, yo creo que, como yo digo, todo es difícil hoy en la actualidad, más lo difícil que se le hace a la juventud, practicar deporte, y que realmente hagan rugby, hoy es lo hablo y más en nuestra provincia, que no es una provincia netamente rugby, es una provincia netamente futbolera. Claro. Pero el rugby está creciendo mucho en nuestra provincia, y con mucho esfuerzo, los distintos clubes que están en nuestra provincia están llevando al rugby lo más alto. Contame cómo es el presente hoy, qué planes, qué proyectos tenés vos con tu presidencia, qué cosas querés implementar en Urones. Bueno, nosotros hace seis años atrás, hace ocho años atrás, que está la comisión actual, cuando arrancamos con un grupo de jugadores, de dirigentes, no teníamos la casa propia, jugamos en un predio que se llama el Club Anco, no teníamos vestuario, no teníamos... ¿De dónde sentarnos? Y nos pusimos, como dice el dicho, Oberol y Bota, y nos pusimos a trabajar. El Estado se nos da... Sí. Se nos da un terreno que eran barrancas, barrancas de tabique, se le dice acá, donde hace cien años atrás les traían tierra y han quedado pozos inmensos con montes. Entonces, empezamos a trabajar, en un año y medio logramos emparejar y nivelar casi seis hectáreas, y a los dos años de asumir a nuestra comisión, más precisamente el 28 de junio del 2017, se logra inaugurar el predio del Club Los Burones. Con muchísimo sacrificio, después de 28 años de asistencia, nuestro club pasó a tener la casa propia, lo que significa eso para la familia del Club Los Burones, lo que significa eso para el departamento nuestro, que es continuo al departamento capital de San Fernando del Valle de Catamarca, eso nos permitió empezar a crecer de otra forma. Presidente, ¿tienen ayuda? No sé, la Secretaría de Deportes, ¿alguien entiende de qué se trata la existencia de un club? ¿Lo bien que le hace a la sociedad, al lugar donde están? En la primera etapa, los dos primeros años de trabajo que llevamos nosotros, lo hicimos netamente nosotros, y con ayuda de la parte privada. En esa ocasión fue un empresario que se llama, le dicen Jorge Seleme, y corría rally, otra gente también de la parte privada, nos ayudó con maquinaria y todas esas cuestiones, nosotros pagamos las horas extras, pagamos el contible, la comida para los empleados. Todo el tiempo ese que estuvimos trabajando, en un 90% los gastos los absorbió la comisión para tener nuestra casa propia. Después, cuando ya estábamos cerca de inaugurar, el Estado se acerca y nos colabora con el tema de los baños, del techo, todas esas cuestiones, donde ya teníamos consolidado casi el quincho, la cocina y todas esas cuestiones. Bienvenido a la ciudad, pero la primera etapa del club, en un 90-95%, la hizo el club con esfuerzo propio. Y lo difícil que es transformar barrancas, tabiques, 6 hectáreas, Estado en ese momento, en el año 2013-2014, lo declaró no factible para hacer ninguna obra, porque era casi impenetrable. Era una zona de Valleviejo que era como un basural histórico del departamento de Valleviejo, con montes y barrancas de 8 por 50 metros, un ejemplo, pero gracias a Dios tuvimos, como digo yo, la energía, la fuerza. La garra puma, la garra puma, presidente. Por supuesto. Y yo lo digo con orgullo, porque a veces estas cosas se le dicen con orgullo, porque después de eso nació, para mí personalmente y para muchos que estaban acompañándome en este proyecto tan lindo que es el resurgimiento del club de Hurones, nació una nueva etapa, una etapa donde tenían su propia casa, ya no se les decía, ah, los Hurones no tienen casa, no tienen futuro, no tienen crecimiento, pero de ahí empezó una nueva etapa, ahí empezamos a reclutar más chicos, a hacer más obras, y bueno, logramos obtener campeonatos importantes, es decir, Hurones en la Andina, que depende de La Rioja y de Catamarca, es el club más ganador de la historia de la Unión Andina de las dos provincias. ¡Qué orgullo! Y es el club más ganador de la historia de Catamarca. Ganó casi la mayoría de los títulos que se disputó con la Unión Andina, es un club de extracciones humilde, donde hay mucha gente trabajadora, mucha gente que por ahí le cuesta el doble jugar al rugby, pero lo hace, lo hace con amor, lo hace con sentimiento, llevamos a los Puma en el alma, llevamos al rugby en el alma, siempre tratamos, como digo yo, de incluir y contener a decenas y cientos de chicos que se acercan a este deporte, es formar deportista y sobre todo formar personas, es lo que realmente tenemos como eslogan nosotros. Presidente, ¿cómo le va? Fabián Gijena te habla. ¿Cómo anda Fabián? ¿Cómo está usted? Bien, bien, importante y contento de poder charlar con vos, para que nuestra audiencia interprete un poco más lo que significa sobrellevar un club en el interior, en nuestro interior del país, que es tan grande, y bueno, ustedes no son la excepción, nos contaste un poco la historia del predio, a partir del cero, del punto inicial y a lo que son hoy, más allá de los resultados, y eso, vos decías, empezó un ciclo nuevo, y obviamente un grado de pertenencia exponencial, que es a partir de que tengan su cancha propia y su lugar. ¿Cómo se manifiesta esa pertenencia al día a día? Contanos un poco cantidad de jugadores, el staff, cómo se manejan, cómo es el pormenor, para que la gente siga interpretando un poco lo que es Hurones Rugby. Hurones Rugby es como un equipo del interior de Catamarca, más precisamente a 7 kilómetros del capital de San Fernando, es un equipo o un club que por ahí tiene una mística distinta, nosotros todos los años entramos a entrenar la pretemporada como si no hubiésemos ganado nada, a pesar que siempre nos toca ser el último campeón, pero cada vez que vamos a jugar el primer partido, nos ponemos como primisa, no ganamos nada, empezamos de cero. Y yo creo que ahí está la clave, y los entrenadores, la dirigencia, le transmiten a los jugadores disciplina y constancia, disciplina y constancia. A pesar de todas las adversidades económicas, que no tan solo toca rugby, sino que toca las distintas actividades deportivas que hay hoy en nuestra provincia y en el país, le ponemos el pecho, le ponemos ganas, le ponemos garras. Hoy empezamos a crecer mucho en infantiles, tenemos casi 120, 130 infantiles, tenemos cerca de 60 juveniles, el plantel superior es un poco más amplio, casi 80 jugadores. Tenemos otras actividades también, como talleres de danza, tenemos taekwondo, karate, otras pequeñas actividades que también hacen a la vida social de nuestra institución. Una institución que está, como digo yo, enclavada en un populoso barrio que se dice el barrio La Antena, que es la única institución deportiva que existe hoy en ese barrio, no había nada antes del crecimiento del Club Los Burones. Sabes que ahora que vos nombrás estas actividades extracurriculares, yo le digo que son ajenas al rugby, como el taekwondo que dijiste, todas estas actividades, ¿cómo juegan? Porque a veces pasa en un club de rugby que no es permeable a nuevas cosas, nuevas actividades. ¿Cómo juegan esas actividades con la vida del rugby? ¿Hasta dónde suma y hasta dónde no, si es que es impedimento? Contanos un poco esa experiencia que no muchos clubes la tenemos. A nosotros nos sirve un montón porque ahí le enseñamos a la mayoría de la gente que se llega a nuestro club lo que es el rugby, cómo educa, cómo enseña, cómo enseña a enfrentar la vida, a enseñar que también se puede perder y se puede ganar y la contancia y la larga da resultados. A esas actividades que por ahí, digo yo, no tienen introducido ciertas cosas, que por ahí sí la tiene el rugby, ellos ven, se termina siendo hinchas del club, más fanáticos que nosotros, los terminan acompañando a ver los partidos, algunos los acompañan en los viajes porque tuvimos finales muy importantes, tuvimos finales en Córdoba, en Carlos Paz, en Alta Gracia, del regional, que cuando nosotros clasificamos nuestra unión, que es La Rioja y Catamarca, somos el club que más clasificado y de los casi 10 regionales que vamos jugando con Córdoba, vamos ganando 3 y casi 3 finales perdidas. tuvimos finales muy importantes y la gente nos acompaña, a pesar que son de otras distracciones deportivas, el club Uruguay tiene por ahí una mística que contagia mucho las otras actividades deportivas que nos acompañan. Hay mucha gente del fútbol en nuestro departamento de Valle Viejo que cuando Uruguay juega un partido importante, una final, van todos, van con bombos y platillos. ¡Ay, qué lindo! Hinchada propia. Es propia en la hinchada. Porque, como yo digo, somos un club distinto, pero no distinto porque seamos ni más ni menos que otros, sino porque tenemos otra esencia de por ahí ser un club que se introduce en todos los aspectos sociales. Siempre es un diario, siempre prestamos al club para que se haga peña, para que se haga eventos solidarios, si hay una actividad de actividad de fútbol lo prestamos, si hay de esto lo prestamos, si hay algo, siempre estamos predispuestos para que nuestra institución, más allá de ser una institución que tiene la disciplina de rugby como matriz principal, siempre se trata de ser solidario con la sociedad que nos acompaña. Y eso, por eso, debe a estos últimos ocho años que el club Uruguay creció tanto en lo social y en la taquilla, por ahí digo, de Catamarca. Acá nosotros tenemos dos clubes grandes, como Estero y Catamarca, yo siempre lo digo, son más grandes que Uruguay en cantidad de gente, en infraestructura, porque son un club que tiene más años que el nuestro, en su casa, pero Uruguay logró enamorar a la gente que no es del rugby en últimos tiempos y llegar mucha gente para los distintos clubes de Catamarca. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, presidente? Soy Gabriel Sartis, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Dos consultas. Primero, en un momento en la entrevista dijiste que la comisión directiva se hizo cargo de los costos del predio, cuando estaban construyendo el predio. ¿Eso quiere decir que ustedes pusieron dinero en su bolsillo? Sí, y sí, hasta la actualidad también, porque yo siempre digo, los dirigentes que se acercan a los clubes se acercan para aportar tanto dinero como trabajo. Sí. Yo creo que nosotros por ahí le aportamos tiempo, dinero y salud cuando uno quiere la institución. Le tenemos que dar todo, porque es la única forma que las instituciones salgan adelante. Más una institución como la nuestra, que es una institución nuevita, que recién arrancaba, que tenía muchas falencias y la sigue teniendo. Es decir, yo siempre digo, no nos reclamen por ahí lo que nos falta. Por ahí recalquen lo que vamos haciendo bien y cómo vamos incumbrados. Lógico. Porque nos faltan muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero tenemos seis añitos. Claro. Es decir, tenemos un pincha con una de las iluminaciones más óptimas del Valle Central, tenemos un quincho espectacular, tenemos seis hectáreas ya desmontadas, a punto de inaugurar nuestra cadencia alternativa, con un potencial tremendo, donde eran Barranca de Tabique, que lo hagan por ahí, como digo yo, prioneros del deporte y gente que ama contener e incluir a jóvenes que tanta falta hace en esta época de las falencias que hay, que todo el mundo sabe, para no ser reiterativo, la droga, el alcohol, a veces los problemas familiares que hay, y el club termina siendo esa contención que la mayoría de la familia necesita. Bien, muy bien dicho. Sí, el año pasado hablábamos con el presidente de la Unión Andina, le consultamos el tema de los costos, de los viajes de los equipos, y nos decía que muchas veces se les hacía cuesta arriba el tema del dinero para viajar entre provincias, incluso en la misma provincia, de una ciudad a otra. Ahora, ¿ustedes cómo afrontan eso? ¿Reciben alguna ayuda de la Unión Argentina de Rugby o de la Unión Andina? O sea, ¿lo costean ustedes, algún sponsor privado? ¿Cómo lo manejan ese tema? Bueno, estos últimos años, para más ser precisamente estos últimos dos años, tuvimos aportes muy significativos, no en dinero, sino en transporte de la Unión de Rugby Argentina, de la UAR y de la Unión Andina. Eso nos llevó a por ahí tener un poquito de tranquilidad, porque hacia atrás, hacia atrás, casi un 99% se lo costeaba la dirigencia y los jugadores. Así es la realidad de Hurones, por eso por ahí yo lo veo como un club hecho a todo terreno. Poner un ejemplo, te lo tiro. Nosotros del gobierno provincial, estos últimos seis años, seis años, no recibimos absolutamente ni un centavo. Sí recibimos la ayuda en una obra de iluminación que es fantástica y somos agradecidos. Pero de ahí hay un montón de costos más como el alube, el agua, tercer tiempo, se golpean los jugadores, nuevas obras, nueva esto, el otro, contener, estar, y todo eso corre por la dirigencia y los jugadores. Y esto lo digo con orgullo y lo digo públicamente, porque esa es la manera, creo que, de transparentar lo que uno hace, decirlo públicamente. Bueno, de hecho, Claudio, de hecho, todo lo que estás haciendo es precisamente porque tienen una buena dirigencia, una buena política, ¿no?, para llevar adelante todo esto. Con buenas gestiones se logran este avance que han hecho ustedes, así que hay que ponerse de pie. Sí, yo por ahí, esto lo digo, también, pongan un ejemplo, acá tenemos un municipio en nuestro departamento que sí nos ayudó en varias ocasiones con la ambulancia, algunas cuestiones del tercer tiempo, pero en ocho años, decir, del municipio, lo único que recibimos en esos ocho años, estoy hablando de dinero en efectivo, fueron 50 mil pesos, que es exactamente nada lo que sale una pelota. Claro. Y, pero tampoco queremos ser desagradecidos, en muchas cuestiones hicieron una ayuda, como la ambulancia, en otras cuestiones hay menores, y somos agradecidos también. Pero la carga total de que hoy los jurones estén donde estén, depende de la dirigencia y de los jugadores. Qué hermosa, hermosa entrevista con vos, Claudio, la verdad que estás brindando un panorama para toda la gente sobre lo que es el trabajo, ¿no?, el esfuerzo en nuestro deporte aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los proyectos que tienen? ¿Qué querés? ¿Qué otros objetivos te pusiste, además de seguir creciendo? Bueno, sabemos que este es un año muy difícil, muy difícil en todos los aspectos, los sociales, económicos, laborales, y es un año para mí personalmente para mantenerse. Pero ni aún así tenemos el objetivo este año de inaugurar una cancha alternativa que está quedando hermosa, donde eran Barranca de Tabique, ya la dejamos emparejada, ya hicimos las H, ya los donó, una empresa minera, los donó, los cubre palos, ya tenemos el TALU, donde van nosotros, el predio nuestro tiene una característica, es decir, la canchita nuestra, como estaba enclavada en Barranca, hicimos Barrancas naturales a la vuelta de la cancha. y la segunda cancha alternativa no tiene la excepción, también se le hizo una tribunita en FALU espectacular que más adelante va a llevar sus tribunas como corresponde para realmente ser una belleza, Lulogurona de hace tres, cuatro años. Tenemos la expectativa de inaugurar nuestra cancha este año, a pesar de los problemas económicos. 22 Yardas Rugby trae suerte, estoy desde aquí, Patry Millán, desde 22 Yardas Rugby convocando a todos los auspiciantes, lo que tengas, tu pyme tiene que estar reflejada ahí, promocioná en Hurones Rugby, nada más lindo, esas banderas así con el nombre de tu empresa, ¿sí? Apostá a los clubes, apostá a la buena vida de los chicos, apostá al deporte. Así que desde acá les pedimos a todos aquellos que tienen negocio, que publiciten, que publiciten en las canchas de rugby, en los clubes, ¿sí? Así que la verdad es re lindo haberte escuchado. Ahora yo quiero, antes de despedirte porque el tiempo es tirano en radio, quiero preguntarte esos tercer tiempos, ¿hay empanaditas? Sí, me contás. Lulogurona tiene una característica, Lulogurona tiene una característica. Sí, te escucho, Patrícia. Contame, contame, ¿con qué vas a deleitarme al oído? No, nosotros Lulogurona tenemos por ahí una mística que nosotros siempre nos queremos caracterizar por hacer el mejor tercer tiempo. Por ahí hacemos unas piernas flameadas, espectaculares, es decir, con un horno de barro, ¿no? Horno común, con leña, lo cerramos al horno y sacamos dos o tres piernas y le brindamos a los chicos que vienen de distintos clubes. ¡Qué lindo! Por ahí así. Sí. Encima, hasta ahora, nos lo cuenta. ¿Cuánto es el próximo partido local? Así vamos. Está complicado el próximo partido local. Tenemos un clásico provincial, Teros de la capital de Catamarca, juega con nosotros y a los golos toca llegar como punteros, es decir, Hurones llega primero y Teros con el mismo puntaje. Lo toman acá en Catamarca los medios de prensa como el partido del año, es decir, Hurones contra Teros. La cancha nuestra tiene el nombre de la fortaleza y la cancha de ellos el templo. Son, si los Teros es el primer equipo que se creó en Catamarca, un club bastante grande, sí, en su infraestructura y bastante bien económicamente. Por ahí, como te digo, yo se junta la cenicienta del rugby contra un equipo poderoso económicamente, pero en el rugby no hay diferencia. Ah, por supuesto. La diferencia es que tiene la cancha cubana. Exactamente, no hay que victimizarse por algo, a Hurones lo va bien, ¿me entiendes? No, no es casualidad tampoco, no es tan solo por ahí ser poderoso económicamente sino tener otras cuestiones. Hay sed de triunfo en Hurones. Esta noche es la noche de Hurones Rugby aquí desde Buenos Aires al mundo, como decimos siempre, tratando de colaborar, difundir, contar el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, en este caso, de las almas que andan por allí en Catamarca, en Hurones Rugby, haciendo que nuestro deporte llegue bien alto, lo más alto, y contándonos que hay pumas en Hurones Rugby, que son todos ustedes. Claudio, fue un placer, esta no va a ser ni la primera ni la última entrevista que vamos a hacer aquí, te vamos a seguir molestando para formar parte y poder colaborar con la difusión que es fundamental para la vida de los clubes. Gracias a ustedes, Patria, todo el equipo de 22 Yardas, me emociono por ahí porque me parece excelente lo que hacen por ahí, difundir el rugby, hacerlo un poquito más federal en la parte de la difusión. Nosotros estamos, este año, principalmente, queremos apuntar a las empresas mineras que por ahí se eran un poquito más empáticas con las instituciones deportivas que empiecen a aportar mal porque la minería en Catamarca es algo que da muchísimo, y por ahí el efecto derrame sobre las instituciones no se está habiendo. Queremos apuntar que por ahí cada minera se haga cargo de alguna institución y le permita crecer y que realmente esa actividad que es tan linda y que genera tantos empleos y que es muy importante en Catamarca empiece a derramar para el deporte y especialmente para el rugby lo que pedimos nosotros. Muy bien, ahora sí, así, Claudio, vamos a terminar esta entrevista. Escucha esto, mandándote aplausos, gritos y ovación y decirte hasta la próxima. Presidente, muchas gracias por lo que haces por el rugby. Desde aquí te saludamos e impulsamos. Bravo. Gracias. Bravo, gracias. Gracias. Chau, presidente. Veintidós Yardas Rugby Rugby del Interior Y bueno, hermosa entrevista la que tuvimos nada más ni nada menos que con el presidente de Hurones y Claudio. Te cuento que se disputó la final del Super 10 de Tucumán en la cual Natación y Gimnasia se impuso ante el Ontenis por 25 a 23 y se consagró campeón. Muchachos, los bancos lo ganaron en la última jugada con un penal de César Rivadeneira. En una primera etapa favorable Natación logró adelantarse en el marcador con las conquistas de Gonzalo Terraf, Gonzalo Paez y la efectividad a los palos de Salustiano Vergara y Rivadeneira. Fue épico lo que pasó con este último jugador mientras que Santiago Reyes Masud hizo lo propio en el local para irse al descanso por 17 a 9. En el complemento se vivió un espectacular partido en el cual los 15 minutos Santiago Rodríguez amplió la ventaja para la vista por 22 a 9 y se acercó al título pero de inmediato los Benjamines reaccionaron con una conquista de Luces Solimo y luego con un gran trabajo de los forwards el árbitro Álvaro del Barco otorgó un try penal para que el Ontenis pase al frente a 10 del final. Pero cuando el local soñaba con la consagración el medio scrum Juanquil López Isla sacó la pelota del campo pensando que el partido había concluido pero restaba tiempo de juego. A raíz de esto Natación y Gimnasia jugó el line out generó un penal y fue César Riva de Neira el encargado de darle el agónico título a su equipo. Te cuento los resultados la final Tucumán Lóntenis le ganó a Natación y Gimnasia por 25 a 23. Las posiciones en primer lugar de la tabla se acomodó Tucumán Lóntenis con 41 puntos. En segundo lugar Natación y Gimnasia se acomodó con 33. En tercer lugar Tucumán Rugby con 33. Huirapuca en cuarto lugar con 31 puntos. Quinto lugar para Universitario con 23 puntos. En sexto Cardenales con 21. En séptimo lugar Los Tarkos con 18. Shockey con 15 puntos. Lince con 6. Y último ahí agarrándose quedó Corsarios con un punto. Seguimos dando vuelta la página. Te voy a contar un poquito del desarrollo en Entre Ríos. Este domingo el denominado Top 9 de la costa del Uruguay le dio actividad solamente a su zona A con dos partidos en Concordia. En este marco hubo acción en la zona A. Salto Grande le venció 26 a 5 a San Martín y Los Espinillos le ganó 34 a 8 a Curillú. Así las posiciones continúan siendo comandadas por Los Espinillos con 22 unidades. Salto Grande con 16 San Martín con 8 Curillú con 1. En la próxima fecha van a jugar Los Espinillos Salto Grande y Curillú San Martín. Por la zona B tiene al mando a Colón Rugby Club con 22 Carpinchos con 18 Central con 15 Rocker con 9 Gualeguay Central con un punto. En la jornada venidera se medirán Jockey Central entre Riano Carpinchos con Colón Libre va a quedar Gualeguay y Central Torneo dos orillas la tabla tiene al frente con 23 puntos Camity con 22 Nogoya con 15 Chagüe con 7 y voy rapidito porque se nos va el tiempo Capivay Cultural con 6 en la fecha que viene la última de fase regular Chocarán Camatí con Aurora Cultural Nogoya el Chagüe Náutico Capivá eh el Náutico Capivá y Libre queda Unión ¿se entendió? Sí, sí Perfecto Acotar del rugby tucumano que Pati dijo que estaba el nuevo campeón de la sesión en gimnasia escuchándote atentamente sobre todo en las posiciones ya no hay una hegemonía de uno o dos clubes como era tiempo atrás sino que hay una paridad importante y eso sabés donde se ve reflejado también más allá de lo que informemos semana a semana en la convocatoria diferentes seleccionados muchos jugadores tucumanos muy bien rugby de Córdoba te voy a contar sí que el jockey de Córdoba se subió a lo más alto en el top 10A el oficial de primera división se puso al día con las victorias del jockey de Córdoba y la tablada el sábado 25 de mayo el rugby de primera división tuvo fecha libre por esa razón se aprovechó para que Palermo Bajo y la tablada junto al jockey de Córdoba y Universitario recuperen sus partidos pendientes correspondientes a la tercera y cuarta fecha del top 10A en los bulevares la tablada consiguió una nueva victoria ante Palermo Bajo por 40 a 27 mientras que en el barrio Jardín el conjunto hípico se despachó con una goleada sobre Universitario por 39 con estos resultados el jockey de Córdoba se quedó con la primera posición con la misma cantidad de puntos que su vecino Córdoba Athletic y la tablada quedó en la octava posición el próximo fin de semana se estará disputando la novena y última fecha de la fase 1 muy bien 22 Yardas Rugby Rugby News muy bien quiero destacar el trabajo de mi compañero y amigo Gabriel Sarkis que hace sus coberturas para 22 Yardas Rugby así que bueno es el aire el suyo aquí estamos y bueno vamos a hablar de Super Rugby Américas que jugó su última fecha de la fase regular con todo ya definido como ya dijo Patria en un momento me congelé lindo el viernes en el casi no es culpa del club sino culpa del pésimo clima frío odio el frío que hacía el otro día imagínense sentado en la tribuna campera bufanda hasta ahí hasta ahí más o menos íbamos bien ahora cuando bajé a la cancha a hacer las notas era un frío terrible y entre las notas que hicimos hablé con Leggy entrenador de Pampas así que bueno si tenemos la nota vamos ya con la nota al aire está está preparada porque le falta nomás un poquito de la flecha de la torta está cargada vamos vamos que se viene la nota con Leggy temblamos los dos del frío ahí va esas irregularidades que tuvieron el concienaje podrían haber pasado tal vez por el hecho que estar clasificados en el último partido estaban tranquilos y se pudieron haber relajado en algo sí yo creo que puede haber habido algo de eso la mente tiende a a ir para ese lado me da la impresión en situaciones así o en contextos así pero bueno no importa la verdad que nosotros preparamos este partido un partido un partido más obviamente a competir a imponer a seguir evolucionando como equipo a seguir dando pasos para adelante y bueno por momentos lo pudimos hacer y por buenos momentos no pero ya está lo hecho hecho está ahora tenemos que seguir construyendo el equipo como decía antes haremos un poquito de foco en lo que fue este partido pero no mucho más y ya nos meteremos de lleno en la semifinal perfecto muchísimas gracias esto fue exclusivo para 22 gracias esta fue la nota pos partido siempre en la en el sector de sector de zona mixta que se le llama habitualmente bueno con algunos jugadores y con leggy y todos temblando de frío pero bueno esto fue al final de un partidazo la verdad que fue una lluvia de tries porque el partido terminó 70-38 no no fue un bochorno fue de menor a mayor por el primer tiempo fue muy distinto fue buenísimo fue buenísimo fue el segundo partido de la fecha llegamos temprano el casi nos fuimos a la confitería a ver el partido primero el de Dogos que recibía Peñarol en Córdoba que estamos viendo las imágenes en este momento estaba calentito en la confitería el casi estaba hermoso cafecito por medio un empate 26-26 que Dogos había empezado muy bien en 14 minutos estaba ganando 19-0 pero bueno Peñarol puso las pilas se organizó se acomodó empezó a atacar Dogos se quedó un poquito y terminó en un momento a los a los 70 minutos estaba al frente Peñarol 26-19 con con cuatro tries apoyados en la última jugada fue try penal para para Dogos de partido terminó empatado 26-26 los únicos dos empates del torneo fueron de Dogos uno con Selklam en la primera ronda y este con Peñarol en la segunda ronda una vez terminado el partido ya nos fuimos a sentar a la tribuna del casi allá arriba campera bufanda todo sentado pero la verdad que todo sentado mirando el partido era un lujo y bueno tuvimos el partido que fue una locura porque era un ida y vuelta y o sea ida y vuelta es más en un momento estaban ganando Cobras a los 22 minutos de juego o sea estaban 12-7 ganando Cobras dos traes contra uno de Pampas decíamos che ¿qué pasó? es el frío la desconcentración el estar ya clasificados agarran y dicen bueno che ya estamos más tranquilos hubo algunas desconcentraciones en defensa de Pampas lo que hablaba Legui que hay que ajustar algunas cosas más pensando ya en lo que va a ser la semifinal que se va a jugar el 7 de junio este fin de semana hay descanso pero fue ese momento que Cobras estuvo al frente Pampas se puso las pilas acomodó las cosas pasó al frente de nuevo Pampas o sea dejó en su momento también que Cobras jugara dos veces estuvo Cobras a dos puntos en el marcador y después ya en la mitad del segundo tiempo arrancó con todo Pampas a apoyar traes 16 traes en total un partido bárbaro con el frío que teníamos ver ese partido daba gusto estar ahí no lo sentíamos 16 traes 10 traes de Pampas 6 traes de Cobras la verdad un partido para ver de nuevo sentado tranquilo ida y vuelta buen manejo de la pelota algunos errores sí que es lo que decía Legui en el traslado de la pelota algunas infracciones que le clavaba la mandíbula del frío Legui sí ya estamos temblando todo una infidencia fue la última nota de las que hicimos en la zona mixta ya si ven la cámara yo estaba temblando un poquitito entre la música que escuchaba que me daban ganas de bailar y el frío que hacía que nos movíamos un poquito estábamos todos temblando ahora esto que decís bien vos detallando lo que fue el partido también habla de la cabeza del equipo también eso de tener paciencia no desequilibrarse porque el otro va a ganar no te está haciendo las cosas más difícil y esperar y después plasmar lo que uno eso es algo que viene mostrando este año ya desde la primera ronda venimos hablando de la idea de jugar manos pasar la pelota no desesperarse tener control recordemos por ejemplo el partido contra Peñarol en la primera ronda Newman cuando quedan con 13 jugadores de espaldas a Lingol y Peñarol no pudo entrar estuvo varios minutos intentando no pudo entrar sale Pampas de esa jugada y termina siendo trae de Pampas con dos jugadores menos contra Jacaré también estuvieron varios minutos contra Lingol hasta que bueno Jacaré terminó apoyando también con 13 jugadores cuando sale Pampas trae de Pampas entonces hay una cabeza una mentalidad que tiene el equipo que la trabajó muy bien Legui en eso hay que felicitarlo a él y al cuerpo técnico una mentalidad que les hace no decaer en los peores momentos del partido se desconcentran vuelven eso también se entrena no es casual no 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 por eso yo me acuerdo los bolonquis los comentarios que se había en contra de Legui ¿no es cierto? cuando se lo nombra entrenador head coach como se dice ahora ¿no? head coach y fíjate vos no hay mejor lectura del trabajo de un entrenador que el resultado del equipo no el resultado en cuanto a tanteador lo que se plasma en la cancha lo que se hace lo que se ve en la cancha lo que se construye el jugando el tema del tanteador eso es una cuestión hasta casi podría decirte secundaria decilo secundaria viste porque vos podés ganar un partido y ser muy malo y haber estado malo o bien perderlo pero con honor quiero meter mechar porque está Joaquín Fonseca escribiéndonos y mandándonos fotos y se que hace frío en Neuquén firme desde Neuquén saludos Patri, Gaby y Fabi bueno chicos no estoy acostumbrado a esos fríos tenemos que ir cerrado tenemos tres minutitos más decís sí tres partidos quedaba el tercer partido el último el de Cedlam ya con los dos fuera del torneo ganó el Cedlam 24-19 primer tiempo que o sea frente a Raptors Raptors estaba ganando el primer tiempo 6-0 con dos penales segundo tiempo Cedlam ajustó su juego los cambios le hicieron muy bien y terminó ganando 24-19 este fue el cierre de la fase regular 7 de junio son las dos semifinales eso te crees 19-15 en casi Pampas recibe a Peñarol y 21-15 en Tala de Córdoba Dogos recibe a Jacaré muy bien yo tengo algo muy importante hay mucha gente que está conectada Richard Burdese me pongo de pie para nombrar un abrazo Richard Alejandro Comparín mi amigo saludos amigos dice abrazo desde Corrientes que también también Alejandro tuvo su lugar aquí en 22 chicos nos tenemos que ir el tiempo a premia escucha chicos programones gracias a todos los que estuvieron de este lado quiero contarte que este viernes desde Canal 22 tenemos mucha más información y después todos los martes a las 22 horas aquí con este equipazo que tenemos Fabián Quijena Gabriel Sarkis Gabriel Sarkis Fabián Quijena chau nos vemos anda descansa mañana será otro día chau 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 chau